Este fue el home run con el que Colombia logró su histórica clasificación al Clásico Mundial de Béisbol, venciendo dos carreras a una a Panamá. La hazaña la logró Dilson Herrera, que puso a llorar a todos los amantes de la pelota caliente en el estadio Rod Carecon de Panamá, con la primera clasificación de la tricolor a este certamen. Herrera, que ha jugado en la segunda base de los Mids de Nueva York de la MLB y que le dio la victoria a Colombia en el partido clasificatorio, será la baja más sensible de la tricolor. El héroe de la selección se perderá al Clásico por una lesión en el hombro derecho. Colombia quedó en el grupo C, para muchos el más difícil del torneo. Los cafeteros tendrán que enfrentarse a Estados Unidos, el país con el mejor torneo del mundo, el de las grandes ligas, y a República Dominicana, una de las grandes exportadoras de peloteros. El grupo lo completa Canadá. Colombia ya tiene 30 jugadores firmados por diferentes organizaciones de la MLB, lo que demuestra el buen momento del béisbol colombiano, y aunque estadísticamente son pocas las posibilidades de pasar a los cuadrangulares, mantiene viva la esperanza para los cafeteros. El primer reto del seleccionado tricolor en el Clásico Mundial de Béisbol será este viernes 10 de marzo a las 6 de la tarde con Estados Unidos en el Marlins Park de Miami.